La Tumpia Negra La Tumpia Negra, viento del mar, bellas palmeras, viento del mar, prendan la vela, voy a gozar, La Tumpia Negra, viento del mar, bellas palmeras, viento del mar, prendan la vela, voy a gozar, La Tumpia Negra, viento del mar, La cintia negra, viento del mar, bella en palmera, viento del mar Venga la avena, voy a gozar, la cintia negra, viento del mar Baila en la cumbia, que está caliente Para la cumbia, viento del mar Viento del mar, viento del mar, viento del mar La firma de paz, la firma de paz La firma de paz